Dentro de tanto desastre, de tanta delincuencia, corrupción, es raro ver buenas noticias, pero cada cierto tiempo ocurren y todo esto que vamos a ver el día de hoy que es positivo, tiene que ver con como un empresario, un emprendedor de la ex fuente alemana, Carlos Siri, logró resistir a la agresión y saqueo que le están intentando hacer a su negocio en Plaza Italia. Y que logró resistirse bastante bien y vamos a ver cómo lo logró, porque en la práctica, porque esto es importante, porque verifica un poco algo que en este canal llevamos diciendo hace mucho tiempo, que el acceso a medios de defensa, armas para defenderse, es el camino para luchar contra la delincuencia y este es el caso. El señor tuvo que defenderse con armas que no tenía de fuego, pero si avalines, etc. en el local y que le permitieron defenderse ante los delincuentes y que mientras eso ocurre y mientras la policía tiene casos de corrupción, mientras los políticos deciden intentar liberar presos, ahí vemos que la solución se da por la misma ciudadanía para resistir estas cosas y no de las manos del Estado ni tampoco de políticos que andan enfocados en discutir liberación de presos o en darse más subsidios o en controlar a más funcionarios públicos. Vamos a ver este caso todo a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Ivonne Uribe que se murió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el dueño de la ex fuente alemana, que era un restaurante bastante emblemático en el centro de Santiago, fue atacado nuevamente, porque ya lo habían atacado una vez más, si no me equivoco, la semana pasada, dentro de su local. Ahora, la última vez lo habían agredido y nuevamente llegaron encapuchados en Plaza Italia a agredirlo, con palabras diciendo que le iban a destruir el negocio, que se lo iban a quemar y llegaron encapuchados, como ocurre todos los viernes en el centro de Santiago, a destruir cosas. Entonces él fue atacado, searon en el negocio cerca de las siete y media de la tarde, empezaron a ver las agresiones y finalmente atacaron y atacaron. Y en esta ocasión él logró repeler a estas personas porque se defendió con un rifle y una pistola que él tenía al interior de su negocio. Tomé la decisión de ocupar un rifle a postones que tengo en el local y una pistola también de balines de aire comprimido. Bueno, con esto nos defendimos, pudimos repeler el ataque. Ahí lo ven, sus propias palabras. Y que sin esa, sin esa, él no podría haber hecho nada. Se logró defender, defendió su negocio, evitó que lo dañaran y no lo volvieron a atacar más. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque esto nos demuestra algo y que desmiente un discurso que se pone tanto en la televisión como por políticos, que no es el Estado el que hace bien el tema de la defensa, que no es el camino, las leyes de desarme que está haciendo el gobierno de Santiago Piñera, que apoya a la izquierda y la derecha. El camino es que la población, la comunidad, los individuos, el mismo pueblo pueda defenderse ante las agresiones de delincuentes, de la represión estatal eventualmente o de tiranías que se pueden dar por dictadores. Ese es el camino. Y lo que vemos aquí es un ejemplo de eso, de un ciudadano, de una persona que cumple la ley, una persona que quiere simplemente vivir su vida, que su familia le vaya mejor y seguir adelante. Una persona de esfuerzo que con sus medios de defensa logró defender su negocio y así evitar que se lo saquearan, se lo quemaran, le hicieran daño. Entonces ese es el camino a lo que se muestra. Y dentro de estos casos que estamos viendo, y para comprobar que es la misma ciudadanía la que puede hacer estos temas, vemos que hace poco también una mujer logró el día de ayer impedir un robo dentro de una tienda, atacando a un ladrón, estando ya completamente desarmada. Una mujer súper valiente y quitándole el arma al ladrón y el ladrón salió corriendo. Muchos de estos delincuentes van con pistolas, etcétera, pero apenas se ven superados. Incluso ahí el hombre podría intentar resistirse, pero vio que la mujer le quitó el arma y salió corriendo. Muchos de ellos son así. Muchos son más bien van armados, etcétera. Pero si ven algo de resistencia o un poco de armamento de alguien, se asustan y salen corriendo porque no quieren perder su vida. Igual que muchos de estos delincuentes cuando los detienen, no sé si han visto las imágenes, cuando muchas veces ocurre eso, se ponen a llorar y dicen, no, mi mamita, como que se tratan de ser víctimas. No son personas que van a ir a morir per se por un robo o por actos de ese estilo. ¿Y por qué estos son ejemplos? Porque ambos son casos de valentía en el de esta señora dirigiéndose contra un hombre armado y logrando desarmarlo y sale corriendo el ladrón sin robarse nada. Y el otro es un señor que defendió su trabajo, pero una muestra de que es la ciudadanía, la misma comunidad, los individuos los que tienen que defenderse de mejor manera. Este señor, porque tenía medios de defensa, pudo evitar que le robaran. Eso es una señal de que no se tiene que hacer desarmes de la población. Y con la nueva ley de Sebastián Piñera, incluso las armas de él que no son de fuego, ya empezarían a restringirse. Lo vimos en videos anteriores. En el caso de esta mujer o el de la tienda, ¿qué creen que habría ocurrido si por ejemplo el dueño de la tienda hubiera tenido una pistola o una escopeta debajo de la caja en caso de que alguien venga a asaltar? O si los empleados también tuvieran medios ahí de defensa? O si la misma señora hubiera tenido algo para defenderse en su bolsillo? Fácilmente este lo podrían haber reducido. Y yo dudo mucho que el señor que estaba haciendo ese robo, que se escapó, ese sea el primer robo que hace. Probablemente es uno de muchos. Si la población tuviera los medios para defenderse, bajaría mucho la delincuencia. Bajarían delitos como violaciones, suma y sigue. Porque las personas podrían defenderse. Y hacen el trabajo mucho mejor y de manera más justa que lo puede hacer el Estado. Porque aquí la población tiene un interés directo en defender lo que es suyo, sus comunidades, sus barrios. Y eso ocurriría tanto en barrios tomados por narcos, como en distintos barrios, como en la Araucanía, donde están atacados por guerrilleros muchas personas. Son los medios para que la población pueda defenderse. Y que ahora lo que ocurre en la práctica con las leyes de desarme que hacen no es que quede más segura a la población. Eso es una vil mentira de los políticos para desarmar a la población. Lo que vemos es que están muy desarmados y se resisten o con lo que lograron tener de defensa o incluso con sus propias manos teniendo que defenderse. El camino que nos muestra esto es que se debe permitir que las personas puedan defenderse. Y es interesante el caso de Carlos Siriel, de esta ex fuente alemana que actualmente se llama Antigua Fuente, que se llama ahora, que está en el centro de Santiago. Y que, bueno, vale la pena felicitarlo por su valentía, porque él menciona lo siguiente. Y es una crítica muy fuerte contra los políticos y también menciona que el camino debería ser no pagar impuestos. O sea, yo veo a alguien defendiéndose con medios para defenderse, emprendedor y además criticando los impuestos. Hay que aplaudir a este señor, o sea, tiene todo bien en sus opiniones, ¿no? Y dijo lo siguiente. Los gobiernos y los políticos no están pensando en la paz y la paz en la atmósfera para poder ejercer nuestros derechos. Aquí hay un acto sostenido en el tiempo para conseguir algo y es atacando al resto de los civiles. Y esto no puede ser. El Estado no ha hecho nada. Concluyó al tiempo que hizo una convocatoria para que todos los gremios evaluemos. Tal vez no deberíamos pagarle un peso más al Estado. Con todos los impuestos que pagamos no hacen nada. Totalmente de acuerdo. Y tiene toda la razón. Porque ¿en qué se gasta el Estado el dinero? Soldos millonarios para políticos. Subsidios para grupos corporativistas. Corporativismo también con leyes que hace gracia a políticos. Hace poco el Consejo de Transparencia detectó que se está gastando más de mil millones de dólares. Que salen todos del bolsillo de cada uno de los habitantes de este país. Pagado con ese robo legalizado que son los impuestos. En pago a funcionarios públicos en honorario. ¿Saben cuánta plata se podría ahorrar sin esos funcionarios públicos? Y además que ese dinero estuviera en el bolsillo de la población. Imagínenselo. Porque hay muchos funcionarios públicos en Chile. Muchos. Y hay muchos ministerios. Ahora con el nuevo ministerio del mar que quieren hacer. Solo Venezuela va a tener más ministerios que Chile. Tenemos más que Argentina. Más que Perú. Y así suma y sigue. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para tener más cargos políticos. Todos privilegios de sectores asociados a la política. Familiares de. Y es eso. Porque al final nos sacan a todos dinero en nuestro bolsillo. Una persona que gana el sueldo mínimo en Chile. Estaría pagando más de un tercio de su sueldo. Solo en impuestos. Más de un tercio. Y al final ¿para qué? Para tener políticos corruptos. Para tener puros servicios públicos. Que nos cobran a nivel europeo. Para pagar un servicio de calidad africano. Y así continúa constantemente. Es sumamente negativo. Sumamente injusto. Es sumamente inmoral. Nos sacan el dinero constantemente. A todos nosotros con los impuestos. Siendo el IVA el que pega más fuerte. Y cada vez sacan más. Cada vez quieren subir más los impuestos. El impuesto al combustible. Que sube el precio de todo. Porque todo requiere ser transportado de un lado a otro. Claro. Si sube el precio del combustible. Sube el precio de la comida. Medicamentos. Todo. Porque todo requiere transporte de un lugar a otro. Eso lo quieren subir más todavía. Y eso que el combustible ya más de 55%. O sea más de la mitad. Es puro impuesto. Entonces. Me parece que la convocatoria que hace este señor. Es sumamente correcta. Porque mientras los políticos. Están enfocados. En buscar amnistías para presos. Desde los años 90. Que lo vimos en un video anterior. Para los homicidios frustrados. Robos. O sea todo tipo de delitos de los 90. Y por otro lado. Contratando cada vez más. Y más funcionarios públicos. Gastando millonadas en dinero. En funcionarios fijos. O a honorarios. En el caso de honorarios. Gastando más de mil millones de dólares. Una brutalidad. Todos los años. Mil millones de dólares. En ese caso. Lo más justo sería que las personas. Se queden con su propio dinero. Porque si las personas. Pudieran tener los medios. Para defenderse. Como lo hizo este señor. Y además. Tuvieran ese dinero en su bolsillo. Imagínense. Cómo mejoraría su calidad de vida. Todo sería más barato. Porque estaría menos impuestos. En todo. Las personas serían más ricas. Porque tendrían más dinero. En su bolsillo. Y tendrían los medios. Para defenderse. Ante la agresión. De manera más efectiva. Que cuando lo hace el estado. Como lo hizo este señor. Y después. Lo que terminaría ocurriendo. Como se da en distintos países del mundo. Es que las mismas comunidades. De los sectores. Ellos mismos harían sus propias policías. Se organizarían para defenderse. Podría ocurrir eventualmente. Que si tuvieran los medios para defenderse. Se coordinarían. Por ejemplo. Los que tienen negocio en el sector. O habitan en el sector. Para defenderse. Cuando atacan turba. Y qué pasaría. Que los que quieren agredir. Los que quieren saquear. Los que quieren robar. Los que delincuentes. De distintos tipos. Encapuchados. No se atreverían a hacer actos. ¿Por qué? Porque habría la amenaza. Que les llegue un disparo. Que los ataquen. Y sería la misma población. Defendiendo sus propios derechos. Su dignidad. Su autonomía. Entonces me parece que es excelente. Lo que se logró por este señor. Yo lo felicito. Y qué bueno. Que no lograron entrar en su negocio. Y destruirlo. Es el medio. A seguir tanto. Las defensas que utilizó él. Con su pistola. Y su rifle. Como también. El tema de llamar. A que no habría que pagar el impuesto al Estado. Es completamente justo. Y no solo. Para lo que ocurre en Santiago. Sino lo que ocurre en todas. Y cada una de las regiones de este país. Si se da eso. Sumado a autonomía. Las personas podrían vivir mucho mejor. Y tener unas estructuras mucho más justas. Para su calidad de vida diaria. Pero qué les parece este caso. A mí me parece que es excelente. No hay otra manera de decirlo. Y felicito mucho la valentía. Y también las propuestas de este señor Carlos Siri. Dueño de la ex fuente alemana actual Antigua Fuente. Y también de esta señora anónima. Que logró reducir a un policía. Siendo una señora que se nota que no tenía ninguna formación de ningún tipo. Perdón. Reducir a un delincuente. Y notándose que la señora no tenía ninguna formación de ningún tipo. Le quitó la pistola al delincuente. Y el otro salió corriendo. Entonces muy valiente. Y que esto sea una señal de que el camino para mayor seguridad. Pero también para mayor defensa y justicia. Es que las personas tengan los medios para defenderse. Y esto es un excelente ejemplo. Pero qué les parece esta situación. Y qué piensan que debería hacerse a futuro. Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema. Alguna noticia. Tanto de Chile como de otros países. Para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!